No se puede hacer más lento. Con los temas así. De hecho esto amenaza el mate legal. Luego de caballo por. Bueno de hecho caballo por. Me come la dama. Como ahí rey ahí. Vamos a jugar h3 para preguntarle hacia el fil. Para qué lado quiere disparar. Y para ese lado no me gusta mucho. Porque me deja toda esta diagonal. G4 es una jugada que puedo llegar a considerar. Más allá de que me debilite mi enroque. Porque después puedo tener avances por el costado. Pero vamos a jugar más tranquilo. Defendiendo el peón de e4. G4 al fil g6. H4. H5. G5. Caballo. G4. Y no estoy viendo nada. Así que a no desesperar. Vamos a enrocar. Es una posibilidad. Vamos a enrocar. Vamos a hacer algo sólido. Siempre tengo que mirar esta posibilidad. Que es uno de sus posibles planes. Vamos a desarrollar el al fil. Hacia dónde. G4. Caballo por g4. H por g4. Al fil por g4. Y la dama no puede pasar fácilmente acá. Vamos a hacerlo. Esta es una jugada arriesgada. Que uno siempre tiene que considerar el posible sacrificio. Ahora no lo hizo. Y este al fil le queda un poco encerrado. Esa es la idea de mi g4. Vamos a avanzar el rey. Ante una eventual posibilidad de traer esta acá. Caballo acá es una posibilidad para golpear en g6. Ya que el peón de f7 está clavado. Fíjense que no estoy desarrollando esto. Y estoy moviendo varias veces la misma pieza. Pero con una causa. Si yo como acá me come con este peón. Y mi al fil le pegaría a la nada. Vamos a jugar caballo acá. Acá puedo llegar a tomar dg. Y abrir la columna. Y bueno. Ya un plan puede ser atacar. Bueno. Me van a hacer esta o esta. Yo tengo que anticiparme un poco. Me voy a retirar. Me voy antes. Fíjense que estoy como perdiendo el tiempo. Pero no es tan así. Vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a quitar el rey. Aunque se quita el rey. Y me come acá. Y como de peón. Me cambia a dama. Si mi rey. Lo aleje del centro para el futuro final. Pero mi al fil va a ser un gran al fil. Si juego al fil acá. Me pueden avanzar o capturar. Esa es otra de mis ideas. La ruptura es otra de mis ideas. La ruptura de hecho tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta la ruptura. Vamos a hacerla. Porque la idea es que le quiero ganar terreno con los peones. Si me come paso de largo. Esa era la idea. Y bueno. Esos dos peones ahí se ven muy amenazantes. Hay que tener cuidado de que no caigan. Vamos a comer de al fil. Desarrollamos el al fil y ganamos espacio. Ahora vamos a cerrar para que este le quede feo. Y vamos a pasar un peón. Y ahora bueno. Mi al fil que era muy bueno hoy no lo es tanto ahora. Vamos a jugar un dama g4 amenazando un jaque. Quiero poner la torre en la columna. Quiero atacar el punto g7. Bueno si me come el al fil de repente no me duele porque ese al fil ya dejó de ser lo que era. Ya no es lo que era. Ya pasó de moda. Ya no es el más sexy de la posición. Pasó de moda. Le pasó el tiempo. Bueno y ahora quiero hacer un jaque previo y quitar la dama. Debería haber hecho un jaque previo. No sé por qué siquiera capturé ahí. Podría haber hecho un jaque previo y correr el raid. De hecho vamos a hacerlo ahora. Amenazar mate. Si eran gratis esas jugadas de amenaza de mate. Y ahora vamos a dar mate. Y vamos a volver atrás un poco. Ahí me jugué en automático en vez de amenazar yo también. Bueno ahí se dejó mate. Bueno vamos a volver un poco acá atrás. Para ver algunas cosas. Que resultan interesantes en la posición. Bueno primero que acá tengo varias opciones. Tengo d4. Tengo caballo c3. Todas jugadas naturales de desarrollo de pieza. De apuntar al centro. Yo elegí al fil c4. Bueno acá cuando digo que amenazo el mate legal es lo siguiente. Supongamos que haga una jugada que no defienda a este. ¿No? Ni caballo acá. No sé. B6. Vamos a mostrar. Y caballo por. ¿No? Si al fil por dama. El mate legal que es un mate muy conocido. Y bueno. Si me come aquí. Le como aquí. Ganaría un peón. Y un buen al fil. Y si vuelve hacia aquí. Está el tema de al fil por al fil. Al fil por e6. F por e6. Dama h5. Jaque. Si el rey se mueve a e7. Viene el mate en f7. Y si el peón avanza. La torre está suelta. ¿No? Estos temas son súper típicos. Y si caballo toca a la dama. La dama se retira. Pero claro. Él obviamente lo conocería. Tampoco es que yo me estoy tirando un lance. Y arruinando mi posición. Estoy desarrollando una pieza. Acá le pregunto. Porque si come. Ese al fil es importante. Fíjense. ¿No? Es tipo. El al fil del español. El al fil de la italiana. En este caso de la italiana. Está en c4. Se retiró. D3 defiende el centro. En roco. Todo más o menos normal. Y g4. Esta idea. ¿No? Siempre hay que tenerla presente. Porque luego puede pasar la dama. Y si el caballo este. Está medio cerca de d4. Hay que tener mucho cuidado. Pero lo que sucede acá. Es que la dama está lejos de acá. ¿No? Yo puedo hacer rey acá. Liberar a mi dama. Incluso buscar un d4. Con idea de al fil e2. Tengo que tener cuidado. Pero todavía no pasa nada. ¿No? Porque el al fil de e7. Le quita la casilla f6 a la dama. No se olviden de suscribirse. Y seguir al Instagram. De ajedrez en minutos. Ajedrez en minz. Entonces. Cuando ustedes hacen esta jugada. Y se la consideran. Yo les recomiendo que no la hagan. ¿No? Está bien. Es un poco molesta la clavada. ¿No? Quizás pasar el al fil por acá. Sería una idea. Tratar de hacer esto. No vamos a llegar. ¿No? Porque me van a comer acá en el camino. Aunque no debe pasar nada. Porque rompo. Pero. Si recién están empezando. No les recomiendo este tipo de ideas. Que son más avanzadas. Y. Hay más probabilidades de fallar. ¿No? Pero bueno. Si no me quieren hacer caso. Porque son rebeldes. Y quieren considerar este tipo de ideas. Recuerden siempre que. Este sacrificio. Está. Muy. En el aire. ¿No? Bueno. Se retiró. Yo no quise comer acá. Porque si bien crece mi al fil. Está bien. Mi al fil no le pega nada. Es un buen al fil. Puedo hacer F4. Quizás. Y abrir la posición. E intentar abrir ahí. Pero preferí no hacerlo. ¿No? A ver qué hace ahí. Bueno. Se abre la columna G. Y mi plan es este. Y lo que decía acá. Que yo en vez de desarrollar nuevas piezas. Perdí algunos tiempos. Quizás. Quizás podría haber hecho esta. ¿No? Pero. Con esos tiempos que yo perdí. Lo que yo considero. ¿No? No es que siempre sucede. Lo que. Por la idea. Que yo. Hice varias jugadas con la misma pieza. Era para mejorar la posición. ¿No? Y mi rival tampoco tiene gran desarrollo. Y no me está. Castigando la falta de desarrollo. Entonces. Al fil B3. D5. Me retiré antes. ¿No? Cuando nos vamos antes. Muchas veces es flexible. Porque ahora tengo más opciones. Bueno. Yo hice F4. Pasé de largo ahí. Que era mi idea. ¿No? Y si venía con caballo BD7 desarrollando. Yo iba a comer. Comer. Peón avanza. Y a caballo acá. Por ejemplo. Peón avanza. ¿No? Y este centro. Se ve muy amenazante. Tengo que tener cuidado. Que mi rey está un poco. En ropa interior. ¿No? Está ahí. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero. Tengo mucho espacio. Si juego con energía. Puedo llegar a castigar acá. Bueno. Y acá abrí. Se dejó ganar mucho espacio. Y nunca hizo profilaxis. Claro. Yo acá. Ya puedo hacer hacke. ¿Por qué el hacke primero? Para hacer esta. ¿No? Porque si no hago el hacke. Y hago esta. Todavía. Puede llegar a existir este recurso. En el que como. Y mi peón es un traidor. ¿No? Obviamente. Yo voy a buscar estas ideas. Pero ya no le gané de corrido. ¿No? Fíjense. Yo se me ocurrió esa maniobra. Porque dije. ¿Cómo le ganaría la partida? Necesito un caballo acá. Es lo primero que se me ocurre. Entonces después veo la maniobra. No es que lo calcule en antemano. Yo. Si lo tuviera en la mano. Lo pongo en una de estas dos. Entonces me parece que. Uno de los planes más claros. Es llevar el caballo para aquel lado. Me puedo llegar a enfrentar a esto. Por supuesto. Pero puedo tener una torre acá. ¿No? Siempre hay lugares ideales para las piezas. La torre está defendiendo a este. El alfil le pega a ese peón. Entonces ata al caballo. O sea. Ese caballo no se puede mover igual. Porque si no puede existir alfil por H6. Si el caballo no estuviera ahí. ¿No? Extraigo el rey. Después meto la dama por H7. Vamos a hacer la simulación. Estoy haciendo la simulación. ¿No? Pero esa sería la idea. Si el alfil no estuviera. Entonces acá el plan sería. Bueno. Primero recapturar. ¿No? Pero traer el caballo por acá. La torre acá. Y estaría todo bien puesto. Todas las piezas estarían en lugares correctos. Por eso también. El hacke gana de. Uy. Ese no. El hacke gana de corrido. ¿No? Porque al ganar ese tiempo evito el bloqueo. Ese recurso también hay que tenerlo en cuenta. ¿No? Por ejemplo vamos a mostrar. Esto de. Que un peón muchas veces nos puede traicionar. Se puede pasar al bando de enfrente. Pero bueno. No deja de ser un peón nuestro. Pero muchas veces se utiliza como escudo. Ese tipo de recursos hay que tenerlos en cuenta. Bueno. Y acá ya. Pude hacerlo un poco más tarde. Y mi rival está. Está perdido acá. ¿No? El tema básicamente. Es que no tiene desarrollo. Y nunca reaccionó. Quizás se le escapó este detalle. ¿No? Capaz que debería haber hecho esto. Y pasar al final. Y bueno. Por lo menos. Mate no sé si le voy a dar. Todavía tengo jugadas molestas. ¿No? Este centro es muy molesto. Este peón puede avanzar. Este alfil le pega ahí. El caballo todavía no puede salir por este peón. Avanza. Y este queda raro. No puedo intentar hacer algo así. Las jugadas son relativamente fáciles para el blanco. ¿No? Tal vez no estoy ganado. O sea. Quizás objetivamente sí. Pero llevando yo las piezas. Puede pasar cualquier cosa. Puedo perder incluso. Pero. Muchas veces la ventaja consiste en que uno. Tiene jugadas fáciles de desarrollo. Que son sencillas. Yo no tengo que andar pensando mucho. Para darme cuenta que. Puedo llegar a correr las torres. Doblarme. Que caballo puede venir acá. Que este alfil por ahí. Puede amagar cambiarse de diagonal. ¿No? Que siempre están estas jugadas latentes. Es como que hay muchas jugadas posibles. Y mi rival tiene que tener más cuidado. ¿No? Acá podría hacer algo así. Tranquilamente. A lo cual yo seguiría así con esta idea. Podría venir acá para controlar la casilla F4. Pero en todo caso. Está vivo. ¿No? En lo que sucedió en la partida. Directamente. Hubo mucho ataque al rey. Bueno. Espero que les haya gustado este breve video. Me lo hacen. Ah. Y otra cosa. Quiero que me escriban. Ya que. A ver quién llegó hasta acá. De una escala. Del 1 al 10. Quiero que me digan. ¿Cuánto les ha ayudado en su ajedrez el canal? Me gustaría saber eso. Tengo curiosidad. Les mando un abrazo. No se puede hacer más lento. Tengoozco a todos. No se puede hacer más. No se puede hacer más lento. No se puede hacer más. Gracias por ver el video